La bronquiolitis es un proceso inflamatorio de las vías respiratorias inferiores, es decir, de los pulmones, y suele estar asociado a un proceso catarral. La bronquiolitis suele presentar tos, rinorrea, es decir, mucosidad nasal y dificultad respiratoria en los niños. Lo que se ve es que cuando respiran, respiran muy rápido, se les marcan las costillas al respirar y a veces también se ve un poco de tiraje supraexternal. Pueden asociar dificultades para comer, rechazo de la alimentación y en los casos más graves incluso dejar de respirar durante algunos segundos. En los tratamientos más adecuados para la bronquiolitis hoy en día, en los casos leves, se intenta fraccionar las tomas, se les hacen lavados nasales a los niños con suero para eliminar la mucosidad y cuando están en los procesos más graves necesitan ingreso hospitalario porque en ocasiones es necesario cogerles una vía para facilitar la alimentación y sobre todo soporte respiratorio con oxígeno, dado que no existe ningún tratamiento que la cure y hay que pasar los síntomas. Gracias. 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 Gracias.